Ok chicos, bienvenidos al día número 2 intentando recoger los Apple Vision Pro El día de hoy me puse mejor traje y vamos a recogerlo Ahora, una de las cosas que más estoy emocionado es que me acabo de comprar los MetaQuest 3 Así que podré comparar los Apple Vision Pro con los MetaQuest, gente, para ver cuál es mejor Tomamos en cuenta que uno vale $3,500 dólares más taxes Estamos hablando de $4,000 dólares más accesorios Y el otro cuesta $500 dólares Una pelea un poco injusta, pero ustedes saben que Apple es conocido por hacer las cosas al último, pero hacerlas bien El día de hoy vamos a ver si vale la pena, si están sobrevalorados Hay demasiado hype con los Apple Vision Pro Pero vamos a ver si estos tipos de lentes para esquiar valen la pena o si nada más es mucho hype Pero bueno gente, sin más preámbulo, vamos para allá Puse mis lentes Ray-Ban que graban para poder documentar todo este proceso Después de aproximadamente unos 30 minutos de lo ocupado que estaba Me dieron los Apple Vision Pro, gente Y fue una locura, chequen parte 2